qué tal amigos buenas tardes bueno pues ya no nos llegó la maceta con la cara del demonio y bueno es de yokai bonsai espero no me haya colocado vamos a abrirla el grupo de rifas he puesto ahí el link para que se suscriban para que se metan al grupo al grupo de whatsapp y puedan divertirse el arboleto de árboles herramientas y llevarse un bonito unos bonitos carlos y vean la maschera la última seta que ve que se ve la seta sale amigos pues es la maceta que que gané en las rifas, los invito métanse ahí al grupo de whatsapp como les digo y entren a las rifas, todos los envíos son super seguros, hay que pagarlos antes de 24 horas el número que escojan lo pagan, ya sea que escojan 1, 2, 3, 4, 5 números, los que quieran, los pagan al terminarse de hasta que se se terminan los números y bueno ahí les dan el número de cuenta, son varios números de cuenta dependiendo del rifador y listo se hace el sorteo y pues pueden llevarse árboles, macetas, herramientas libros de todo lo relacionado al bonsai vale amigos pues muchas gracias y suscríbanse al canal vale nos vemos en un próximo video adiós feliz con mi maceta y Gracias por ver el video